Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre os lo dará Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre Pedís y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa Os he hablado de esto en comparaciones Pero viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones Sino que os hablaré del Padre claramente Aquel día pediréis en mi nombre Y no os digo yo, rogaré al Padre por vosotros Pues el Padre mismo os quiere Porque vosotros me queréis Y creéis que yo salí de Dios Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre Es palabra del Señor